Música Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Sembrando al Amanecer y como todos los días los estamos acompañando con la información del sector agroalimentario desde el centro del país, pero con trascendencia provincial, nacional e internacional. Les decíamos que estábamos transitando un segundo semestre muy cargado en cuanto a ferias, exposiciones y capacitaciones. Veníamos de días de mucho trabajo con diferentes actividades precisamente en el interior de la provincia de Córdoba. La semana pasada no fue la excepción porque estuvimos el nuevo almuerzo empresarial entre representantes del campo y de la ciudad en la avenida Rafael Núñez, en el Resto Gulú. Allí pudimos dialogar principalmente con el economista Jorge Ingaramo que nos va a brindar los datos de lo que se espera para los próximos meses en la economía a nivel nacional con impacto en el sector agropecuario. Y también estuvimos en un importante congreso ganadero que se organizó en la ciudad de Rosario. Todo este material se lo vamos a ofrecer en los próximos días. Pueden estar en contacto con nuestra producción como lo hacen siempre. Ustedes ya saben, los datos figuran en pantalla. Nos pueden seguir también todo el día a cada hora, a cada momento en las redes sociales en nuestra página web sembrandonoticias.com Nos vamos a ir ahora a los datos de actualidad, lo que arrojan los mercados en primer término cereales y oleaginosas y luego de la mano del portal ganadocicarnes.com, los datos de la hacienda. En Facit creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. Facit, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Jornada Campo del IPCBA en Viedma, Río Negro. Potencialidad ganadera en los Valles Patagónicos. Jueves 27 de septiembre, Establecimiento San Pedro. Ruta Nacional 3, kilómetro 985 y medio, a 18 kilómetros de Viedma. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. Hablamos ahora sobre ganadería desde la localidad de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, porque allí se realizó una nueva jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto es una visión que se tuvo el Instituto de generar todo este tipo de jornadas a campo y seminarios que se hacen durante todo el año en distintos lugares del país. Hoy le tocó venir a esta zona de Tres Arroyos, Tres Arroyos, capital provincial del trigo y bueno, la ganadería se ve que está avanzando por la cantidad de gente que ha venido, la avidez que tiene en todo el mundo de ver las nuevas tecnologías disponibles, de ver qué pasa con los mercados, de ver qué pasa con tanto mercado interno como mercado externo y la cantidad de gente y sobre todo jóvenes es una satisfacción importante. Ver que los jóvenes también ya se están interesando sobre temas como son los de la ganadería, manejo y ver acá un productor que ha apostado a hacer ganadería en tierras aptas para agricultura. Es un gran desafío, ¿no es cierto? Y lindo para verlo. La ganadería está creciendo, si bien la recuperación no es la que teníamos en el 2009, lentamente se ha ido recuperando, podemos ver que las exportaciones han subido fuertemente, lo que van de estos 7 meses, 66% y estimamos que se puede llegar a 420.000 toneladas fin de año res con hueso, así que como resultado de un año muy bueno desde el punto de vista de cantidad. Y el consumo interno seguimos casi 58, 59 kilos, así que indudablemente la producción de carne ha aumentado y se ha podido exportar y se ha podido abastecer el mercado interno. El tema del precio, el precio de la hacienda, bueno, hoy día la que está traccionando un poco es la exportación. Veremos qué pasa con el tipo de cambio, ¿no es cierto? En este momento medio complicado a ver qué es lo que puede pasar. Pero la realidad es que si nosotros vemos que en un año comparando 2017, julio con julio de 2018, la carne en las bocas de expendio, supermercado y carnesería, tanto en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y será demostrativo de casi todo el país, la suba de los cortes no supera el 26, 27%, creo lejos de acompañar la inflación, lo que hace de la carne un producto accesible, digamos, comparativamente con otros, con una calidad y la posibilidad de alimentación que tiene un producto como la carne. Jorge, hay muchos mercados abiertos, muchos mercados de exportación. ¿Qué se necesita para poder abastecer a todos estos mercados, digamos, más allá de la recuperación del stock? ¿Qué políticas se tienen que aplicar para que Argentina pueda alcanzar todos estos mercados con el potencial que tiene y también abastecer el mercado interno? Bueno, a mi punto de vista puede haber dos o tres ítems importantes. Primero, que haya un incentivo para producir animales más pesados, porque si no hay incentivo y no hay rentabilidad para producir un animal pesado, el productor no lo va a hacer porque trabajar a pérdida a nadie le gusta, indudablemente. O sea, si hubiese un incentivo que haga que el productor haga novillo pesado, el productor genera este tipo de animal, con la misma cantidad de animales vamos a tener mayor cantidad de peso. Otro ítem importante es producir con la misma cantidad de vacas, sin aumento de stock, mayor cantidad de terneros. Argentina viene arrastrando desde hace más de 30 años, 35 años, un déficit en esto. Tenemos una relación vaca-ternero del 65%, es muy, muy bajo. Tenemos que apuntar no menos del 75%. Estamos dentro de los países ganaderos, digamos, en un lugar no muy preponderante. Por lo tanto, yo creo que esas dos cosas que se pueden trabajar, sin aumentar el stock, servirían fundamentalmente primero para producir mayor cantidad de carne y a su vez tener mayor cantidad de animales para producir lo mismo, mayor cantidad de carne. En Facit, creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. Facit, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Ahora sí llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles y realizarles esta invitación a la Jornada de Agricultura y Ganadería de Precisión, que se viene 19 y 20 de septiembre en la Estación Experimental del INTA Manfredi. Como ustedes saben, Manfredi, como Estación Experimental, es referente en todos los temas que tienen que ver con el valor agregado, con la maquinaria agrícola y con la agricultura de precisión. Y es por eso que esta jornada se desarrolla allí. Van a participar disertantes referentes de índole nacional e internacional. También el 20 de septiembre vamos a estar en una jornada a campo en Quimilí, en Santiago del Estero, allí en la sociedad rural de ese importante polo agrícola. Es un nuevo desarrollo este de Quimilí que estamos hablando, una zona que viene creciendo y mucho para el sector agropecuario. Y allí se va a desarrollar una jornada de manera conjunta con diferentes empresas de maquinaria agrícola para justamente exhibir y mostrar las nuevas tecnologías en acción con capacitación, con técnicos del INTA y además con cada uno de los representantes, los técnicos de las empresas que van a mostrar cuáles son sus novedades para el mercado argentino. Así que también están invitados a participar de esta jornada el 20 de septiembre allí en la sociedad rural de Quimilí. Pueden estar en contacto con nosotros durante todo el día. Nos pueden seguir en cada una de las redes sociales y ustedes ya saben, para la información agrícola, para lo que sucede en la política, la economía, sembrandonoticias.com, para todo lo que sucede en el sector pecuario, en todas las carnes. Hablamos de bovinos, porcinos, hablamos de lo que sucede con caprinos, hablamos de lo que sucede con la lechería, con equinos, bueno, ganadosycarnes.com es la propuesta en donde pueden seguir la opinión también y el análisis de los principales especialistas. Nos vamos con todos ustedes, nos volvemos a encontrar en el día de mañana y a primera hora, que la pasen muy bien. ¡Suscríbete al canal!